Hola, mi nombre es Morina Echeverría, estoy participando del curso de Juan de INSA y la verdad es que el curso me ha parecido espectacular. No me había hecho ninguna expectativa, me había contado que Juan era un excelente profesor y de verdad superó mis expectativas. Es muy claro, muy explicativo, muy poco egoísta, él entrega todo lo que conoce, así que realmente recomiendo este curso.